Después de varias reestructuraciones de la carrera, de la estructura de la carrera, sobre todo con actualizaciones, porque digamos, en esta área es donde hay mayores avances en los últimos años, entonces se han modificado casi toda la estructura curricular, no en los títulos de los cursos, sino en la modificación de los contenidos. Con muchas expectativas, habíamos tenido un muy buen número de preinscriptos. Todavía hay alumnos que no han finalizado su inscripción, por más que hoy empiecen con los cursos, pero contamos con unos 12, 13 alumnos que van a realizar esta carrera, lo cual nos pone muy contentos por el interés, y la mayoría gente formada en otras universidades o que viene de fuera de la universidad, lo cual también es importante como reconocimiento a la carrera. La maestría cuenta de cursos que son básicos para la formación, que están básicamente relacionados con todo lo que es biología molecular, que es el curso que inicia hoy, con manipulación genética de organismos, con ingeniería genética, que serían las bases para la modificación de cualquier organismo vivo que pueda usarse con fines biotecnológicos. Y después, posteriormente, hay cursos de purificaciones de productos, por ejemplo, de escalados de productos, todo relacionado con la producción, con sistemas de producción, a los cuales se suman cursos optativos, que van a depender, o sea, la oferta es muy grande, pero van a depender mucho de los inscriptos y qué líneas de investigación sigan. Esto quiere decir que a medida que vaya avanzando la carrera, vamos a ir generando cursos que puedan ser optativos para que los alumnos tengan un trayecto curricular que les sirva a la formación que ellos pretenden, la cual se corona con una tesis de maestría de un trabajo de investigación relacionado con biotecnología. ¿El cuerpo docente está integrado por profesores de aquí y de otros lugares? Sí, por suerte, o sea, en el inicio de la maestría teníamos que contar con varios profesores que venían desde otras universidades. Hoy, después de varios años, tenemos profesores formados, todos ellos con nivel de doctorado. Muchos pertenecientes a la carrera del CONICET, que son los que actualmente brindan los cursos. Solamente tenemos apoyo por parte de abogados formados en la temática de aspectos económicos y legales de la biotecnología. En ese caso, sí, contamos con profesores externos y en lo de escalado de productos.